Y es la hora de rendir un homenaje a dos artistas que tienen mucho renombre Y es la hora de rendir un homenaje a dos artistas que tienen mucho renombre Representan a Colombia en todas partes, con razón le llaman los embajadores Representan a Colombia en todas partes, con razón le llaman los embajadores Bailen, bailen con los embajadores, gocen, gocen Con un cine igual estilo que ponen a bailar que sea Baila el joven, baila el niño y los viejos chancletean A todos le ponen rim, así como ustedes sean Las llamitas al oírlos bailan y se contonean Las llamitas al oírlos bailan y se contonean En medio se la baila, México lo disfruta, no da colonia goza Con los embajadores En medio se la baila, México lo disfruta, no da colonia goza Con los embajadores Bailen, bailen Con los embajadores Gocen, gocen Con los embajadores Bailen, bailen, con los embajadores Voces, voces, con los embajadores Oye nena, contigo quiero bailar Que esta música me alivia los pesares Oye nena, contigo quiero bailar Que esta música me alivia los pesares El que canta es el Robinson Damián Y el que toque es Ramiro Culmenares El que canta es el Robinson Damián Y el que toque es Ramiro Culmenares Bailen, bailen, con los embajadores Voces, voces, con los embajadores Bailen, bailen, con los embajadores Voces, 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 con los embajadores La mujer es lo más lindo que existe sobre la tierra Por eso es que yo no dejo de amar a mi compañera El secreto está en mi ritmo Que se enamora cualquiera Y un lucero está engreído porque conquistó su estrella Y un lucero está engreído porque conquistó su estrella Tu caramata baila, concuta lo disfruta Que algo gota se goza Con los embajadores En vez de que lo bailan, en Cali lo disfrutan Barranquilla se goza Con los embajadores Bailen, bailen, con los embajadores Voces, voces, voces Con los embajadores Bailen, bailen, con los embajadores Voces, voces, voces 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 Con los embajadores Voces, 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 voces Con los embajadores Con los embajadores